Ya, La Mañosa, La Mañosa, La Mañosa Ya, esta canción se llama La Mañosa Si así me dijo Esta es mi canción La Mañosa no me ha aguantado Y una espiga y me disipa Nunca más me enterarás Nunca más sonreirás La Mañosa se ha fatigado Y la conciencia la mutirá Nunca más me enterarás Nunca más sonreirás Nunca más me enterarás 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 ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver!